No debemos olvidar el legado que nos ha dejado nuestra abuela Bartolina Siza. Que ninguna persona, y más de un pensamiento de derecha, de pensamiento de ultraderecha, venga a dividir nuestras organizaciones. También nuestro hermano Luis, te agradezco de lo que has acompañado. Has manejado bien económicamente, a mi manera de ver. Gracias, hermano. Las Bartolinas, nuestra obligación, nuestra conciencia, nuestro deber es defender a nuestro gobierno electo democráticamente, hermanos y hermanas. Y estamos declarados en estado de emergencia, en estado de alerta. Una fecha memorable, 10 de enero de 1980, cuando alrededor de 1.128 mujeres participaron para fundar lo que hoy son nuestras hermanas Bartolinas, nuestra confederación de mujeres, Bartolina Siza. Yo tengo un cariño especial a nuestras hermanas Bartolinas y a esa sede en particular. Ahí fue, hermanas, hermanos, donde nos atrincheramos para defender la democracia. Y decirles, hermanas Bartolinas, nosotros estamos aquí con ustedes, somos un gobierno de las organizaciones sociales y somos un gobierno de nuestras hermanas Bartolinas. Y que nos siguen enseñando a amar a la patria, a trabajar con amor, pero también esas consecuencias de la lucha. Muchas gracias, hermanas. ¡Lucho a mí! ¡El pueblo está contigo! ¡Lucho a mí! ¡El pueblo está contigo! ¡Lucho a mí!